¡Soy Rey Rey de la Granja de Calabazas! ¡Boomer se ha vuelto loco! ¡No sé qué hacer! ¡Soy Rey de la Granja de Calabazas! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No escaparás de mí! ¡No sé qué hacer! 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 ¡Soy Rey Rey de la Granja de Calabazas! ¡No sé qué hacer! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Dispárenos! ¡Papárenos! ¡Por favor, ¡ayúdanos! ¡Papárenos! 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 ¡Eme fuerte! ¡Rápido! Veía que iban a mandarme al búnker ¡Gracias agente! ¡Papárenos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!